Pasión Tricolor Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones Nacional nos une Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando Querubín Nos vamos a ir a Argentina con el Cacique Medina Un aplauso para el Cacique Medina Cacique, Cacique Siempre un gusto y un placer recibir a un gran bolso Y un amigo de la casa como el Cacique Medina ¿Qué dice al Cacique? ¿Cómo va la cosa? Hola Javier, saludo para todos Y bueno, digamos que bien Más allá de la realidad que nos afecta a todos Por suerte los que nos rodean están bien Eso es importante Y bueno, un saludo para todos ahí Bueno, Cacique La verdad que nos alegra mucho Escucharte aquí en Pasión Tricolor Saber que bueno, que tanto vos como tu familia Y tus seres queridos se encuentran de buena manera Ahí en Córdoba Y nada, consultarte Bueno, cómo ha sido también para Y cómo es para un entrenador En este caso para vos Todo esto que está pasando Y cómo lo asimilás también Desde el punto de vista deportivo Donde hay una incertidumbre tremenda En cuándo va a volver el fútbol también Acá me imagino que nuestro entrenador actual Gustavo Monoa Y todos los entrenadores del fútbol uruguayo También están con esa incertidumbre Donde obviamente lo primero es la salud Cuidarnos entre todos Pero bueno, hay un trabajo Y hay una responsabilidad Que cada uno tiene Y que obviamente eso también conlleva A planificaciones que son muy difíciles de planificar Vaya la redundancia, ¿no? Me imagino casi Sin duda que estamos viviendo un momento De mucha incertidumbre De mucha preocupación Primero que nada Por la salud de todos De nuestros seres queridos De nuestras personas que están Dentro de un entorno familiar Que son mayores Bueno, nuestros hijos Es complicado Es complicado Más allá de lo que se está viviendo Lo que se está hablando Lo que estamos La información que nos llega De diferentes lados Las precauciones que hay que tener Pero nosotros obviamente Tenemos una profesión Que vivimos de nuestro físico Y como tal También necesitamos cuidarlo Para cuando esto Comience nuevamente A robar el balón Nosotros fuimos La última liga Que terminó El torneo O sea que nosotros jugamos El último partido Este domingo pasado Y hay equipos Que terminaron el lunes Nosotros no La última liga Que nos vimos Fue el martes Hace dos días Y a partir de ahí Comenzamos una planificación Prácticamente hasta el fin de semana ¿No? Donde tiene una planificación Domiciliaria Donde tienen rutinas De prevención Ejercicios preventivos Ejercicios de fuerzas Ejercicios aeróbicos Bueno, a partir de ahí Está en contacto directo Con los profes nuestros Mandando videos Y bueno Tratando de De monitorear Lo que están haciendo Los jugadores Día a día Todos los jugadores Del plantel Y después Viendo la Viendo Lo que el Estado El gobierno Dictamina Porque es el minuto a minuto El día a día Ahora está reunido Por ejemplo El presidente De De Argentina Bueno Decretando Conjuntamente con su ministro Una veda total Del país Se va a paralizar el país O sea va a haber Una cuarentena obligatoria Una cuarentena obligatoria Que Que bueno Todavía no es un decreto Formal Pero bueno Está todo dado Para que así suceda Eso si se confirma Que van a ser 15 días Así que Y Y en principio Por la información que tenemos Hasta el 30 de marzo Hasta el 30, claro Sí Hasta el 30 de marzo Y acá pinta Acá pinta parecido Pero como son los detalles De la cuarentena Esa obligatoria Por ejemplo Puede salir la gente Con permiso de trabajo Salir a hacer Compras A una persona ¿Hay algún detalle de eso? Mirá A ver Todavía no está Oficialmente Por lo que estuve Escuchando ahora En los informativos Esto Es cuestión de horas Y bueno Y lo que se va a tratar De bueno De salir Poco y nada A la calle Tendrás Tendrás que salir A un objetivo Concreto Va a estar la policía En la calle Bueno Va a tener que justificar A dónde vas Obviamente Que van a estar Los supermercados Abiertos Para Obviamente Para 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 el tema De la alimentación Las farmacias Los hospitales Y poco más Va a haber También En los supermercados Una cierta distancia Entre uno y otro Creo que Que bueno Son metro y medio Dos metros Eso es lo que está Más o menos Se lo está estipulando Y se está hablando De lo que De lo que va a venir Así que Bueno Resulta Complicada la mano Claro Y bueno Y todo pinta Que acá Puedan aplicarse Las mismas medidas Así que bueno Estamos también Todos muy Muy atentos Y muy expectantes Bueno Así que ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el equipo? El otro día Sabés que Que justo Estuvimos hablando Con Liz Radamonte A los días Aparte justo Lo llamamos De sorpresa Por Whatsapp Porque justo Nos escribimos Y justo estábamos al aire Y bueno Vamos a llamarlo Y le dijimos ¿Cómo te la tocó? El equipo de cacique Isra Se reía El Isra Un fenómeno Y bueno Lo que son Las cosas Bueno El calendario Tocó Que hace En 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 cuatro fines de semana Nos tocó dos veces Contra Huracán Una en Córdoba Muy bueno Y el último partido Jugamos contra Huracán En Buenos Aires Por el primer partido De la Copa De la Superliga Y bueno Sí Obviamente Que veníamos bien Nosotros Nuestro equipo venía bien De los últimos cinco partidos Habíamos ganado cuatro Ya no habíamos metido De lleno En Copa Sudamericana Venimos a cinco puntos Del tercero Del Libertadores Veníamos calando muy bien El equipo Estaba jugando muy bien Y bueno Y bueno Y justamente Ahora se Se produce Este parate Pero bueno La verdad Que Que me gustaba Lo que Lo que estaba haciendo El equipo ¿No? Así que Estaba muy conforme Con Con el rendimiento Individual Y colectivo Y obviamente Con Con los resultados Somos un equipo Muy joven Muy joven De un promedio de edad Muy bajo Pero sí Con muy buenas características Juegares rápidos Juegares intensos Juegares dinámicos De buena asociación Y bueno Y para el fútbol Que nosotros pretendemos La verdad Que Esta característica Si nos servían Muchos Claro Y bueno El fútbol argentino Tiene otras particularidades Al fútbol uruguayo ¿No? Así que Digo En ese sentido Te pudiste adaptar Tu idea Se acopla más A esa idea De cómo se juega Ya En definitiva En el fútbol argentino Porque vienen con esa idiosincrasia Desde las formativas Digo ¿Notaste esa diferencia? Lo que Lo que noté Mucha diferencia En el tema En la dinámica En la dinámica En la intensidad En los recorridos En los partidos En mucho vértigo Y Y hay una competencia interna Muy Muy importante Muy importante Acá Todos los partidos Los equipos Tienen con que ganarte La verdad que Que Se hace muy competitivo El otro día Goi Cruz venía último Y bueno Ganó dos partidos seguidos Y los dos de visitante Uno a Vélez Y otra Añuls Y bueno Te da esta sorpresa Donde voten Estés dormido O estés O no salgas Enchufado En un En un partido Te puede ganar cualquiera Y eso La competitividad Que da el fútbol Argentino Después Muy buenos jugadores Obviamente Muy buenos entrenadores Que te hace Pensar y mucho Las planificaciones De los partidos Y más nosotros Que obviamente Que aquí En Acá en la realidad Argentina El presupuesto Obviamente Estamos de mitad De tabla Para abajo Por eso Con jugadores jóvenes Tenemos que tratar De enseñar Para poder competir Y poder hacerle partido A los equipos Más poderosos Más importantes Pero bueno Estamos haciendo bien Eso es importante Igualmente Nosotros Obviamente Por la Característica De los jugadores Tanto en nacional Como en talleres Tratamos De seguir El mismo estilo Y prácticamente Obviamente Adaptándonos A los jugadores Que tenemos Pero cambiando Poco y nada La forma Para llegar A conseguir El resultado Cacique ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Qué hace Gonzalo? Bueno Un gusto Un gusto Escucharte Que hace una pregunta Este ¿Cómo ¿Cómo haces Para que no Te descubran En el once? No hay muchos Periodistas Cubriendo talleres Le dice Al plantel Hermético Te lo deben Descubrir Más que acá Ya me parece Tenemos algunos Buchones Adentro Del entorno Que lo estamos Descubriendo Damonte Dijo el otro día Hice un entrenamiento A puertas cerradas Para el equipo Y no me Me estaba subiendo Al auto Puse la radio Y ya estaba andando Pero es Es más o menos Igual que acá O al ser Bueno un equipo Por ahí De talleres Tipo un equipo De mitad de tabla Tal vez Los periodistas No van tanto A ver los entrenamientos Pero lo que pasa Es que taller Es un gran de Córdoba Córdoba Como Montevideo Nosotros jugamos Con 40.000 personas Todos los partidos Locales Un equipo Que arrastra gente Por Por Es un cuadro Grande de Córdoba Después de Boca y River El equipo Que lleva más gente A nivel local De promedio En la última Superliga Tiene mucha prensa A lo que es En Córdoba Y bueno Obviamente Que Que también Es complicado Pero eso Pero es mundial Es mundial eso Cacique La información La información Retener un poco La información Porque Hay mucha gente Que Que bueno Que logran Llegar A 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 Yo a Un retiro Espiritual Era un retiro Eso Pero bueno La prioridad Era el equipo Cacique Como siempre Si Es verdad Es verdad Si tratamos De cambiar Un poco El lugar Y bueno Si no Cacique Y como A ver Me imagino Que siempre Estás muy cerca De Nacional Muy cerca De todo lo que pasa Acá Y sabés Que fue muy festejado El uruguayo Obtenido Con dos finales Clásicas En cuatro días Y bueno Y de alguna manera Haciéndose Justicia También Y yo Me acordaba mucho De vos Porque El año pasado En un momento La directiva de Nacional Que encabeza En esta temporada Del año pasado José de Cournet Con toda la directiva Nosotros decíamos Hicieron Lo que no Lo que no hicieron Cuando Los que estuvieron Anteriormente Cuando estaba El cacique enfrente Que el cacique Tenía que poco más Ir él al colegio De árbitro Y bueno Por lo menos Acá el año pasado Hubo una reacción Y yo no sé Si eso terminó Siendo Qué porcentaje Terminó influyendo Pero que terminó Influyendo Terminó influyendo Porque bueno En definitiva Después en la final Incluso hubo VAR Que si hubiese Vido VAR En aquella final Que dirigiste Los campeones uruguayos Seríamos nosotros Sin duda Sin duda Que fue un año Un año muy complicado En todo sentido El 2018 Jugamos 55 partidos Oficiales Donde es muchísimo Creo que fue La mayor cantidad De la historia Que jugó el club Donde nosotros Peleamos La doble competencia Desde principio A fin Y terminó Partidos Definitorios Prácticamente Todos los fines De semana Donde se ganó La apertura Se ganó El intermedio Fuimos A falta De dos fechas Primero el anual Y bueno Y luchando Con una campaña Electoral En el medio Del club Con problemas Económicos Pero la fuimos remando La fuimos compitiendo Y también Con problemas Arbitrales Que perjudicaron El desarrollo De Me acuerdo De aquel clausura Y de aquella final Obviamente Que también Son Como decís vos No sé En qué porcentaje Pero es un porcentaje Importante A la hora de definir Un partido Un campeonato Y bueno Yo creo que De nacionalidad Actuó bien En este sentido Ya tenía El antecedente nuestro También Claro Ya tenía El antecedente nuestro Como se había Definido Aquellos partidos Del final Y aquel torneo Que no te podías Quedar en silencio Por lo menos Sí Y sí Y sí Porque obviamente Dos años consecutivos No podía pasar Lo mismo Y bueno Yo creo que Influyó En el final También Esa situación Que también A ver Gente que hoy Está dentro De la directiva Se estaba También ha llegado A nacional Y lo podría Haber hecho El año anterior Pero bueno Como se da También Una situación De elección Y lucha electoral Bueno Muchas veces Que está nacional Pero bueno Me expongo más O me expongo menos Según mi situación Personal Como diciendo Bueno Hoy ocupo este rol Que se encargue El otro Y no había A ver Me consta Me consta Porque nosotros Lo vivimos El club En ese momento No estaba unido Y el año pasado A diferencia De ese El año pasado Nos unimos todos Sentimos Que estábamos Todos unidos Para el mismo lado Cuerpo técnico Directores deportivos Dirigentes En busca de El año anterior No era Había mucha división En muchos sectores Pero bueno Sirvió igual Vos pagaste De alguna manera Con todo eso Pero a mí me da La sensación Que así Que más allá Porque a ver Siempre cuando En esto del fútbol Es todo muy exitista Si ganás Sos dios Y si perdés Vas al infierno Y no servís para nada Parece Y si ganás Sos un fenómeno Y si perdés No servís para nada A mí me dejó La sensación Que el tiempo De alguna manera Hizo también Analizar y reflexionar Por lo menos Es lo que uno percibe A la gran mayoría De los hincha nacional De que más allá De que los resultados No se dieron Ha valorado mucho Tu trabajo Cuando estuviste en nacional Lo ha destacado Y también ha puesto Esto en la balanza Que fue para nada menor Entonces Me da la sensación Que más allá Que el resultado No fue el deseado Así que El hincha Reitero En su gran mayoría No quiero generalizar Pero en su gran mayoría Valoramos Todo lo que Has trabajado Con tu cuerpo técnico Cuando estuviste No, sin duda que sí Subamericana Se hizo una muy buena Subamericana Hasta quedar afuera El único gol Que recibimos De local En ocho juegos En Copa Internacional Lo recibimos Otra Fluminense Remontando un gran partido Ante San Lorenzo Sí, acá Y sí Y sí, después obviamente Una remontada muy buena De perder 3-1 en Argentina Ganar 2-0 en un partido Muy bueno Que sí hizo el equipo En Montevideo Y después bueno Ante la última Ante última fecha Contra Atenas Donde uno tenía miedo Que decidir Jugándonos todos Porque también Si yo Nosotros llegábamos A esa instancia Jugando una competencia A zona Era fácil Sí, sí Pero gracias a Dios Estábamos en doble competencia Por suerte Estábamos en doble competencia Cosa que el equipo Hace mucho tiempo Nacional No estaba afrontando Una doble competencia Y que da Da la sensación De que las dobles competencias Que en ese momento Cuando vos estás En esa doble competencia Lo valorás Y como vos decís Así que gracias Y se valora Pero que después Viste que cuando Cuando pasás la raya Decís Pa, las dobles competencias Hasta ahí las disfrutás Pero después nos han dejado Sin el pan y sin la torta ¿No? Y bueno Pero eso es fútbol Bueno, sí Obviamente Si hubiésemos ganado Si hubiésemos ganado una Bueno, por ahí se ha maquillado Sí, sí, sí Y a 15 días de terminar Estábamos las dos prendidos No, te cito Porque también A Munúa le pasó A Gustavo ¿Te acuerdas que le pasó Con la Copa Libertadores? Que fue tremenda Muy buena Quedamos fuera por ese penal Y después acá no lo pudimos cerrar Con tres partidos Donde perdimos de manera increíble En aquel momento también Y pasó a factura Sí, y bueno Y ponele de postre De todos los errores arbitrales Sí, sí Y suyera Por eso te digo Fue un año desgastante Pero muy conforme Con el cómo El Nacional fue al frente Y eso es lo importante Y eso es lo importante Nosotros fuimos al frente Estaba para pelear Lo cualquiera Después podía ganar Pero no había grandes diferencias También te la jugaste Comenzó a lograr su gran nivel En ese semestre También se perdieron Se perdieron jugadores Porque el equipo Si tuviese tocado Otra interna del club Me parece que otro Hubiese sido el resultado También, ¿no? Y quedó comprobado Este año pasado Sí, pero ahí tiene que ser Me ocupa todo Sí, sí, obvio Todo lo que tiene el Nacional Porque sabíamos Cómo se estaba desarrollando El torneo De la misma característica Que se desarrolló El año pasado Claro, claro Yo recuerdo Que me acuerdo Que el justiciero Incluso te pasaba A vos los Los temas arbitrales ¿No? Digo, había como un desconcierto Que la gente Que tenía que encargarse De esos temas adentro No se estaban cargando Pero bueno Creo que ha servido De experiencia también Para lo que La que está mal Y lo que no hay que hacer ¿No? De parte de algunos No, no, obviamente Pero a todos Y yo levanto las dos manos Porque soy el primero De los jugadores Dirigentes Allegados al club Que no eran dirigentes Que ahora son dirigentes Todos Podríamos haber hecho algo más Pero bueno Sirvió para Para lo que fue el año pasado El torneo Me dejó muy contento a todos Cortar Cortar el campeonato Ganaron nuevamente Un campeonato uruguayo Dar tranquilidad Dar tranquilidad Dar tranquilidad al club Tratar de lograr Estabilidad Estabilidad económica Estabilidad deportiva Que eso es importante De cara al futuro Porque A veces no se puede ganar Todos los años El club para lograr Competir a nivel internacional Bueno Tiene que haber Una base clara Concreta Como lo está haciendo Con jugadores del club Con jugadores Elegir características De jugadores Que puedan competir A nivel internacional De repente Un espejo Puede ser Independiente Independiente El Valle Llegó a una final De Copa Libertadores Y un gran presupuesto Llegó a ganar La Sudamericana Con jugadores del club Con buena infraestructura Puede ser un espejo Nosotros Para poder Lograr algo Algo importante A nivel internacional Y más que nosotros Tenemos un nombre Una historia Que no la tienen ellos Pero Pero la verdad Tiene que Tenemos que dejar El exitismo Por un tiempo de lado Y tratar de Obviamente Nacional tiene que ganar Siempre Todas las canchas A nivel local A nivel internacional Pero hay momentos De nosotros Mirar el más allá Y bueno Y lograr estabilidad Tranquilidad Que esto se vea Reflejado Si no se puede En este año En el año próximo O en el otro Yo sé que es difícil Porque fútbol Y Nacional Demanda Resultado Resultado a corto plazo Pero bueno Yo creo que Si Si hay Un equilibrio Emocional importante Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar En los próximos años Casi que sabemos Que ¿Técnico qué? Sí, sí, sí Casi que Sabemos que sos un técnico Que bueno Está enfocado A las 24 horas En el lugar donde está Pero me imagino Que algún tiempito Para reojear Lo que está pasando Acá en Nacional Para ver algún partido Que te has hecho Sí, sí No he visto mucho Porque no has tocado Justamente jugar Cuando se ha dado El campeonato uruguayo He visto Copa He visto Copa Internacional Vivo a Nacional Muy bien En los primeros 45 minutos Contra Alianza de Lima Hablando con un buen fútbol Un jugador rápido Intenso Con tracciones rápidas Y bueno Después ya Los otros partidos No nos pude ver Por diferentes motivos Bien Así que Este Pero siempre atento Siempre atento Con el resultado Con la información Y el cariño de la gente Siempre El hincha Siempre Siempre te saluda Yo sé que la gente Nacional Sigue mucho Acáyeres También Sigue mucho Estamos atentos Y bueno Están atentos Es bueno Fragapán Tirano a Fragapán Sí, es buen jugador Tenemos buenos jugadores Tirano a Fragapán Ahora para la segunda mitad Del año Tirá algún huesito ahí Cacique Bueno El Morro García Ango de Cruz Me parece que no sigue Y bueno Vamos a ver No te quiero tirar data Cacique No, no te lo lleve 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 Cacique Lo querías traer Vos siempre lo quisiste traer Sí, sí Siempre nos fuimos ahí Lo queríamos traer Al Morro Gran goleador Gran jugador Gran persona Un grande el negro Un hincha nacional Que tiene La genética del club Y le calza bien La camiseta O sea que Ya volverá Y algún día Volverá el cacique También Porque me imagino Que la revancha Si viene Hoy está focalizado En talleres Y tu carrera Seguramente Va a continuar Exitosa Por varios lugares ¿Algún día Me parece que Tanto nosotros Los hinchas Como vos Algún día Vas a querer Esa revancha Nuevamente En la banca De nacional Yo creo que sí Yo creo que sí Se va a dar Se va a dar Porque obviamente De parte de mí Hay muchas ganas De un futuro Volver Y volver vigente Pero principalmente Tiene que haber Una estructura Atrás Que Que ampare Todas las ideas Que podamos tener Nosotros Por eso Yo creí Que era El momento Adecuado De dar El paso A costado Cuando lo vimos De no forzar Ninguna situación Si bien Había algunas Había Diferencias Con gente Del club Que sí Que no Que Medina sí Que Medina no 15 días atrás De De Bueno De cuando estábamos Metidos y llenos En el partido De vuelta En Fluminense Medina tenía que ser Muñeco Gallardo Después de perder Como todos existimos Bueno había dudas Cuando haya un proyecto Claro y concreto Obviamente que Se va a dar Y yo creo que la mejor Decisión fue Dar un paso a costado Para que Para que Tanto el club Como yo Pudiéramos estar tranquilos Seguir nuestro camino Y no tengo duda Que en algún momento Se va a dar Se va a dar la vuelta Se va a dar Con tranquilidad Haciendo las cosas bien Porque obviamente Hay ganas Hay ganas De De que De que esto suceda Y no tenga duda Que algún día Como dice la canción Algún día Algún día Va a volver Así que en estos momentos Bueno que no hay fútbol En casi ninguna parte del mundo Que se recuerdan momentos Del pasado Hiciste muchos goles Importantes con Nacional Uno que recuerdes Particularmente Por algo Los goles de Peñarón En 2004 En los dos goles Que En ese clásico Que diste vuelta A clase Lo más recordado Lo más recordado para mí Por todo lo que significa Creo que eso está En el podio De los goles Más importantes El mejor cumpleaños De uno de los mejores Cumpleaños de mi vida Porque fue el día De mi cumpleaños Casi que Así que gracias Por esos goles 24 de octubre De ese 2004 Tremendo De atrás Aparte en pocos minutos Creo que uno fue a los 37 Y el otro a los 43 Una cosa así 33 y 44 Claro Algo de eso No tremendo Tremendo Ese clásico fue Fue tremendo Y bueno Como tremendo fue Todavía la otra vía Me puse a ver El homenaje que te hicimos En Pasión Ticolor En aquella fiesta Que hicimos Con el video que te pasamos Muy emotivo Ahora en esta Le tocó a Gutiérrez Le hicimos un homenaje Al Guti A nuestro entender También muy merecido Por los dos pasajes Muy merecido Que tuvo Nacional también Momentos muy difíciles Así que Muy merecido Porque vio la cara Y le puso el pecho En un momento muy complicado Del club En todo sentido Y bueno Y la sacó adelante La sacó adelante La verdad que aparte De la forma De lo justo Salió campeón Ganó Y eso no tiene precio Y un gran tipo De Guti también Un gran tipo Muy buena persona Muy buena persona Muy querido por todos Lo apreciamos mucho Álvaro Y la verdad que Es un tipo leal Es un tipo honesto Un buen tipo Es un muy buen entrenador Y le dio muchas cosas Importantes a Nacional Bueno Cacique ¿Cómo están las nenas? ¿Cómo está la familia? Y bueno Jugando un partido complicado Sí, ¿no? Jugando un partidito complicado La convivencia Más que nunca, ¿eh? ¿Cómo está Estefan? Sí, ahora sí Ahora sí Bueno, pero ahora estamos Por el momento no se siente Porque hace dos días Que estamos sin trabajar Claro, recién arrancó Y recién arrancó El tema El décimo día Como estaría Sí, sí Escuchá Pero bueno La verdad que Que bueno Recuperando El tiempo El tiempo que nosotros Como entrenador Dedicamos muchas horas A lo que es nuestro trabajo Porque así lo requiere Y aparte como Como soy yo La pasión que tengo Y la forma Que nosotros Le damos al fútbol O pensamos del fútbol Y del trabajo La familia Pierde muchas horas Y bueno Y estos días Van a servir Para recuperar Hoy estuve Bueno Hoy ayer Ahora estoy con ella La madre salió A hacer Las últimas compras Para poder Quedar bien parado Pero Estamos disfrutando mucho De nuestras hijas ¿No? Y bueno Y extrañando A mis dos hijos Que están en Montedeo Que también estamos Preocupados por ellos Por todos ¿No? Por toda la gente Que está en Montedeo Por la familia Por los amigos Que tenemos allá Bueno Y ahora va a haber Tiempo de comunicarnos De hablar con ellos De ponernos al día Así como estoy poniéndonos Al día acá en casa Con toda la situación familiar Claro Y bueno Hay que aprovechar Estar en familia Y disfrutar Que cuando Estamos al palo No podemos Como recién Lo dijiste Así que Si va un uruguayo Un bolso Allá para Córdoba ¿Qué le recomendarías? ¿A dónde no puede No ir? ¿Qué es lo más lindo De Córdoba? En Córdoba Bueno Lo que pasa es que Hay muchos lugares Turísticos Muchos lugares turísticos Pero bueno Tenés lugares Como las sierras Acá Que son muy lindos Los lagos ¿Te vas a tomar Algún matecito Dos por tres Para ahí? ¿O tenés libre? Sí Sí Vamos Vamos a conocer Vamos a conocer Los alrededores Ahora no Pero en esto Cuando tuve tiempo Fui a A conocer Los alrededores De Córdoba Que son muy lindos La ciudad también Es linda Después parecido A lo que es Montevideo La gente La ciudad Estamos muy cómodos Acá Muy cómodos La gente Lo trató muy bien Y bueno Pero es un lugar Precioso Para venir De paseo Cuando se pueda Ahora no Obviamente Pero Más adelante Si es un lugar Apetecible Para hacer turismo El Fernet de Primera El Fernet Que el Corvo Es fanático De Primera Así que Guardate alguno Aunque sea italiano Aunque sea italiano El lugar que se consume Más en el mundo Es de aquí Es de ahí Sí Es verdad Bueno Así que Nos encanta Haber hablado contigo Charlar un poquito De fútbol también Conocer tu actualidad Hablar de la familia De todo un poco Para que el hincha nacional De alguna manera Siempre esté cerca De Cacique Medina Y el Cacique Medina También cerca de nacional Porque Vos sos nacional Y siempre está bueno Cada tanto Tener una charla Para bueno Para actualizarnos Para hablar Y hacer de nexo Con toda la hinchada Así que Como siempre Sabés que Acá Te apreciamos mucho Así que Te mandamos un abrazo grande Y bueno Y lo mejor en tu carrera Como técnico Que la estamos siguiendo de cerca Ahí en esta etapa Que estás en talleres Bueno Muchas gracias Javier Lo mismo digo Que siempre te damos En contacto Y bueno Y siempre Siguiendo A lo que es nacional El día a día Desde acá De la instancia Pero bueno Siempre el cariño Para todos también Y bueno Siempre Nos quedamos Con el afecto De toda la gente Así que Le mando un gran abrazo Y bueno Y hasta la próxima A cuidarnos entre todos Cacique A quedarnos en casa Vamos arriba Así va a ser Vamos arriba Abrazo grande a la familia Pasión Tricolor Diez años transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor 2020 No 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 Gracias por ver el video.